A quienes les gustan los clásicos de los ochentas, la gente que está aquí Somos todos ochentosos Eres como una cometa, tiene muy alto volar, con tus manos en dos cuerdas y te rego al vagar Baila, alzame el sed del viento, tosé con tu libertad, no digo que soy tu dueño ni que te marco con paz Estás pendiente de un hilo, y no te voy a soltar, los tuyos no se alivian, sin mi no puedes volar Juegas a subir y subir, con tus celos de papel, y es que un día atrás a su vez se te olvida mi querer Cometa blanca que juegas a ignorar Que eres mía Cometa blanca que nega que sin mí no volaría Cometa blanca que en el aire eres una gaviota Cometa blanca tú sabes que te sujeta Mi boca Andando, 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 andando Oh, yeah Estás pendiente de un hilo y no te voy a soltar Lo tuyo fue el ceririo, sin mí no puede colar Juegas a subir y subes con tus alas de papel Y escondí atrás a su vez se te olvida mi querer Cometa blanca que juegas a ignorar Que ya eres mía Cometa blanca que nega que sin mí no volaría Cometa blanca en el aire eres una gavillota Cometa blanca tú sabes que te sujeta mi boca Andando Soy latino.net, soy latino.radio Cometa blanca que juegas a ignorar Cometa blanca que nega que sin mí no volaría Cometa blanca en el aire eres una gavillota Cometa blanca tú sabes que te sujeta mi boca Cometa blanca que juegas a ignorar 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 Esperanzador tú eres Muchas gracias Esto es para el bailador Sivaeño Bailen donde puedan que ya la pista está llena Pero bailen donde puedan por favor Y a pasito lento llegaron todas A pasito lento llegó mi lovia A pasito lento llegaron todas A pasito lento llegó mi lovia A pasito lento llegaron todas A pasito lento llegó mi lovia A pasito lento y ella Llegaron todas A pasito lento llegó mi lovia A pasito lento llegaron todas, a pasito lento llegó mi novia A pasito lento llegaron todas, a pasito lento llegó mi novia A pasito lento llegó Ramón, muy bonita A pasito lento y la soncita, a pasito lento prodigio, muy bonita A pasito lento y la soncita, a pasito lento llegaron todas, a pasito lento llegó mi novia A pasito lento llegaron todas, a pasito lento llegó mi novia A bailar muchachito otra vez Esa sí A bailar muchachito otra vez A bailar muchachito otra vez A bailar muchachito otra vez A bailar muchachito Ay, 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 a pasito Ay, 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 a pasito Ay, 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 a pasito Ay, 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 papacito Ay, 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 suavecito Ay, 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 oye que rico Ay, 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 mira que bonito Ay, 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 papacito Ay, 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 ay Vamos a la fiesta, la fiesta Vamos, sí ¡A la fiesta, a la fiesta! ¡A la fiesta, a la fiesta! ¡A la fiesta, a la fiesta, a la fiesta! ¡A la fiesta, a la fiesta, a la fiesta, a la fiesta! ¡A la fiesta, a la fiesta, a la fiesta! ¡A la fiesta, a la fiesta, a la fiesta, a la fiesta! ¡A la fiesta, a la fiesta, a la fiesta! ¡A la fiesta, a la fiesta, a la fiesta! ¡A la fiesta, a la fiesta! ¡A la fiesta, a la fiesta! ¡A la fiesta, a la fiesta, a la fiesta! ¡A la fiesta, a la fiesta! ¡A la fiesta, a la fiesta, a la fiesta! ¡A la fiesta, a la fiesta, a la fiesta! ¡A la fiesta, a la fiesta! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡A la fiesta, a la fiesta! ¡Yossi, lo nudo, yossi! ¡Sibaeño! ¡Sibaeño! ¡Sabor! ¡Como que fiesta, a la fiesta! ¡Ahí! ¡Hacen bueno! ¡Hacenme! ¡A la fiesta, a la fiesta! ¡Gracias! Ya estamos a 31 de diciembre ya, por si acaso Todo el que tenga un vaso en la mano Una copa, un jarro, una botella, una maima Todo el mundo con la copa hacia arriba y los vasos Vamos a brindar, para que se vaya este año Toma Bebe Alza de nuevo tu copa Llévala tu boca Y brindemos por el adiós ¿Lo ves? El extra amor se está muriendo ¿No ves que afuera está lloviendo? Todo es un trago de dolor Sonríe, así como yo Tal vez así disimulemos Pindiendo que algo nos queremos Todo será mucho mejor Seca tus lágrimas con mi bañuelo No ves que afuera está llorando el cielo Vete ya Vete ya, vete a un amigo Y no hagamos más creer Ese adiós, ese adiós Ay, vete ya Vete ya, vete a un amigo Y no hagamos más creer Ese adiós, ese adiós Dice adiós, ese adiós, ese adiós Dice mi amor Dice mi amor Que te han visto sola caminar Repitiendo mis palabras Mis palabras Al marchar Al viento al sol Al recordar Solo palabras Las hacieron hoy de ti Pero tus ojos No sabían de mí No me importó Me sentía feliz Desde cuando a tu lado Y cerca Cerca, muy cerca De ti Yo soy de ti ¿Qué pasará? Si nuestra vida no cambia Todo será Igual que una estrella sin luz Por eso Escucha, escucha Vuelve 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 Dice La soledad Un día se anheló Al verte aquí llegar Al verte aquí llegar Al verte aquí llegar Mi vida Vuelve 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 Maldita, maldita sea, por siempre maldecir tu amor Deseos no que te mueras, deseos con gran pasión Como dice, que te mueras Me abandonas por dinero, me abandonas sin pensar En el resto de tu vida, no tendrás felicidad La mujer de Santiago, arriba, arriba, arriba ¡Vamos, Rivella! ¡Robando! ¡Vamos, Rivella! ¡Vamos, Rivella! Yo quiero ver La mujeres Yo quiero ver las mujeres Yo quiero ver Yo quiero ver las mujeres Atención, 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 atención a toda la gente que está aquí Atención a toda la gente que está aquí Como estamos en pelota Vamos a hacer una ola desde aquí hasta allá Pendiente todo el mundo, desde aquí hasta allá el conteo de tres Una ola gigante A la una A las dos Y a las tres Vamos a mejorar un poquito porque somos todos aquí luchos, ¿verdad? Somos todos aquí luchos, ¿verdad? A la una A las dos Y a las tres Y la bulla Buenas noches ¡Feliz resto de la mañana! Atención Todos los artistas siempre Pedimos que nos aplaudan Todos los artistas siempre Le damos gracias a Dios Pero no he visto el primer artista Que pida un aplauso para Dios En este 2018 Un aplauso para Dios Es para Dios, no es para mí Es para Dios ¡Feliz resto de la mañana! Que había perdido ¡Vámonos! Sus ojos gritaban que amaban Como hace mucho que no hace conmigo Ven, mira, ven con pena Porque sabe Que el amor locamente Recuerda aquella luna en su cuarto Que me está acariciándole la cara Cuando era más feliz de estar junto Y ahora otro sueño Y ahora otro sueño No se van a llorar Y ahora haré Quizás sí, quizás tú Si no lloras tú Si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás tú Si me escribes tú Miénteme Y no me importa Creeré lo que digas tú Olvidaré No te viso con él No te viso con él Si no lloras tú Y ahora otro sueño Yo juraré Yo juraré Quizás sí, quizás tú Si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás tú Si me escribes tú Miénteme No me importa creer en lo que digas tú Me olvidaré No te viso con él Si lo jurás tú ¡Vamos anoche! ¡Suscríbete al canal! Ay, que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho, más que eso Como Dios mismo te estoy rogando Tú eres mi vida, no me abandones ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Quiénes se la saben? ¿Quiénes se la saben? Ya me soy can ¡Que se oiga! Es hoy decepcionar Cúpido me ha fallado a mi vida Llegar tú Una mujer celosa No quisiera mala esposa Puedo hasta seguir ¡Que se sienta allá afuera! ¡Dice! Me voy de la... Y es que contigo La muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución libre de pecado Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz Y bien fue tu acto Y en el primer año me hiciste feliz Ingrata mujer Pasando en mi mala suerte Te deseo lo peor Y yo Y yo Y es que no era así Que a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento ¡Vamos al sentimiento! ¡Vamos al noche! ¡Sentimiento, Torito! ¡Oh, oh! El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me pise en pie Hoy quiero el divorcio Aceptes o no aceptes Hoy yo me marcharé El cruel es su castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Patizo yo relajo Mujer tan descarada Era sin compasión La mujer de Santiago dice Me voy de la Y es que contigo La muerte es algo divino Sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Y es que bien fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Ingrata mujer Pasando en mi mala suerte Antes de ser lo peor Yo Daré consejo A todos los hombres Que no se casen Mirenme que No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Tú fuiste una ingata Muy mala conmigo Mi despedida Será tu castigo Y yo Ya no estaré corazón Si el niño Pregunta Quién es el culpable Hoy entra Le interesa Jesús Eres el demonio Ay Dios Y yo Fui bueno contigo Este es tu infierno Y por eso Me despido Y tú Ya no tendrás Mi amor Amárgate Escuchando Esa canción Enamorando Enamorado Sigo yo Y enamorado Enamorado Sigo yo Enamorado Enamorado Sigo yo Enamorado Enamorado Sigo yo Enamorado sigo yo y no me puedo controlar Enamorado como un loco de ese amor que me abandonó Enamorado sigo yo y no me puedo controlar Que aunque tenga que olvidarla no me importe por su amor Sigo yo Enamorado Sigo yo Enamorado 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 Sigo yo Enamorado y enamorado 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 Y Ramón, y Ramón Y Ramón, y Ramón Yo voy a ver si es verdad que Santiago quiere al torito en estos momentos Yo quiero que todos los que están aquí se pongan de pie Y que agarren la silla donde estaban sentados y la levanten para arriba Vamos a ver si es verdad Solamente el que me quiera a mí, el que no me quiera, la puede bajar O sea, usted no me quiere Venena, silla, venena, venena, venena ¿Dónde está la bulla? Para Cristina me quiere gobernar Yo no sigo ni sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que para Cristina me quiere gobernar Para Cristina me quiere gobernar Yo no sigo ni sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que para Cristina me quiere gobernar No quita la corbata No quita la camisa No quita los zapatos No quita los botones No quita mi chaleco No quita mi caballo No quita el pantalón No quita los calzones No, 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 no Que no, que no, que no, que no, que no Porque, porque Para Cristina me quiere gobernar Y Margarita no vayas al río No vayas Solítame con tu marido Ven, se pierde la silla Solita No, no, Margarita no vayas Solita Y en la noche de una estrella Se ha perdido ella Se ha perdido ella En los brazos del señor Renuncia quien solo va a ver Sus cuatro luceros ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! Sé que no tengo veinte años Como esos que perdí Sé que mi vida se ha acabado Y tú empiezas a vivir Ahora que tengo la experiencia Que los años me he enseñado Que disfruto los momentos Cuando estoy a tu lado Ahora que mis cabellos ya temblando Que me cansé de caminar Que me cansé de mamar Tú has llenado este vacío Que mi vida siempre ha habido Y me has hecho soñar Y me has hecho soñar Me enamoraron Me ilusionaron Tus veinte años Yo quiero ser Un poco soñador Y serás el dueño de tu amor Tus veinte años Tus veinte años Me hacen vivir Me hacen soñar Tus veinte años Yo quiero ser Un poco soñador Porque contigo he descubierto El amor Oh, 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 oh ¡Rancel! Ella siendo mujer bonita ¡Vamos! Todas me gustan a mí De zapatos Sean veganos, santiagueras Tengo calvatoris Me gustan las cigüeyas Las de manilocoveñas Y vuelvo y me pego un tiro Con una perro plateña ¡Ay, ella! Esa buena la te asa Y también la te cortí Pero la que me enloquece Son las cintas de manil Pero la que me enloquece Son las cintas de manil Me gustan de barajosa Madre de la casa Y San Juan Papá Hernández y Tamayo También de la capital Lomé, Cárdena y Romana San Manaya, Tomayor Manzanito y San Cristóbal En las piñidas En la mujer de Montecristo Tiene un regalo, ¿verdad? Las ibaeñas son ardientes Y tienen una vaina Una vaina ¡Ay! ¡A lo voy! ¡Brillan las estrellas! Pero en el cielo ¡Ay! ¡A lo voy! ¡Ay! 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 Solamente la bulla de la gente que está aquí ¿Cómo que dice la bulla? Sí ¡Vamos a ver! Gracias Y ahora te encuentras nuevamente Cada segundo de mis recuerdos Las horas se hacen largas y queman Porque siempre me encuentran Con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones Que te desilusionan derrumbarse Yo no entiendo Ya muero con las ansias de adorarte ¿Por qué no estás, amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara Tú serías mi vida Pero no estás, corazón Si vieras como estoy O supieras que mi alma no te pertenece Y aún siento tus suaves labios Besándome siempre Estoy loco por tu amor ¡Vamos ya! Si tú Tendré el destino a mi mundo y su suerte Y volverías sueños de primavera ¡Vuelve! ¡Vuelve! Que tanto el alma me está destrozado Que aquí en mi pecho nunca ve más pena Si te subieras Sentimiento ¿Por qué no estás, amor? Si el cielo nos vio querernos en las desventuras Si mi vida Tuvo vida Sentir tu ternura Al mojarme tu pasión Si vieras mi ansiedad O tan solo imaginarás Mis sesos por verte Quedaría la misma vida Por poder tenerte Cerca de mi corazón Y siempre que despierto Mi alegría Se va Porque era un sueño Pude amarte Si tú Él subieras Sé que mi mundo Sería diferente Tendré el destino a mi mundo y su suerte Y volverías sueños de primavera Vuelve, mi reina ¿Y a mí qué? Tanto el alma me está destrozado Que aquí en mi pecho nunca ve más pena Si tú en subieras Sentimiento, torito Vuelve, mi reina Vuelve, mi reina Que a mí la vida Se me está tramando Tanto el alma me está destrozado Que aquí en mi pecho nunca ve más pena Vuelve, mi reina Vuelve, mi reina Ya vi la vida Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho nunca ve más pena Si tú en subieras Si tú en subieras Vuelve, mi reina Vuelve, mi reina Me está en tus manos Y aquí en mi pecho Que le escuche tu voz De la vida Ha suelito, mi reina Sus ojos se flegan En el todo Y tu alma me da La 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 dice la u Y vuelven a reír tus ojos tristes, menina Tu vida, tus razones, tu país Donde el mar se hizo gris, donde el llanto que ahora es canto Has vuelto, menina Alza tus manos hacia Dios Él escuche tu voz La 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 Has vuelto, menina Sus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La 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 Que se oiga, que se oiga La 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 Vuelven a reír tus ojos tristes, menina La 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 Menina Donde esta Santiago, 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 Santiago Vámonos, che, che, che Vem, 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 vem Como aquel Como aquel Música Muchas gracias Oye, merengue Merengue pa'l bailador Y así encontré la mujer Que me quiere y no es celosa Y así encontré la mujer Que me quiere y no es celosa Ay, arrivo, i, va, la casa Siempre esta caringosa Ay, arrivo, i, va, la casa Y siempre esta cariñosa Desde que la vi Enamore de ella Yo i, me enamore de ella De sus lindos ojos Y su cabellera De sus lindos ojos Y su cabellera Soy hombre parrandero, que vuela de flores en flores, pero ya si me encontré, tama mí de mis amores Desde que la vi, me enamoré de ella, desde que la vi, me enamoré de ella, de sus lindos ojos, y sus cabelleras, de sus lindos ojos Ella es el rey del merengue, José Hito Con Y oye negrita del alma, ¿cuál es tu apuro? Si lo que tengo es la vida, tu estico es tuyo Y oye negrita del alma, ¿cuál es tu apuro? Si lo que tengo es la vida, tu estico es tuyo Y en mi jardín ese amor yo sembré un capullo, y a nadie yo se lo doy porque eso es tuyo Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío Oye Feliciana, no sea tan celosa, porque a ti te quiero sobre todas las cosas Y he tenido amores que han dado la talla, como tú ninguna linda Feliciana Feliciana Oye Feliciana, no sea tan celosa, porque a ti te quiero sobre todas las cosas Y este niño amores que han dado la talla, como tú ninguna linda Feliciana Déjame bailar, déjame vivir, déjame gozar, eres mi tesoro Feliciana, feliziana, déjame vivir, solo a ti te quiero, solo a ti te adoro Feliciana Oye ¿A qué? He matado mi jeba, soy un criminal, ella me en la patrulla donde quiere entregar Ay, como la quería, como la adoraba, y ahora sin su amor, ahora no soy nada He matado mi Eva, soy un criminal, que llame en la patrulla, que me quiero entregar Ay, era muy bonita, era muy hermosa, entre las mujeres, ella era la osa He matado mi Eva, soy un criminal, que llame en la patrulla, que me quiero entregar Ay, llame en la patrulla y a Titi Corporal, que si no nos llaman, que yo me voy a matar He matado mi Eva, soy un criminal, que llame en la patrulla, que me quiero entregar Y espérame en el cielo, o en el más allá, que en el otro mundo nos vamos a juntar He matado mi Eva, soy un criminal, que llame en la patrulla, que me quiero entregar Cuando yo me muera, no quiero batajola, y los que me vayan a dar, que lo den ahora Cuando yo me muera, no me prendan vela, que la mujer me baile, y los hombres me van Allá, 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 el rejón, o a noche, es así Cuando yo me muera, no me prendan vela Que la mujer me baile y los hombres beban Cuando yo me muera, oiga compañero El que yo me llevo, es lo que me bebo Aguiluche Y a mi seiza, no saben que es verdad La leña está aquí Los escoginizan, no se quedan atrás La leña está aquí Para darle leña La leña está aquí Con ese equipazo La leña está aquí Nadie le gana ese equipo Porque todos son grandes ligas Nadie le gana ese equipo Porque todos son grandes ligas Ya se siente la alegría Ya se siente la alegría Y los escoginizan, no dicen por allá La leña está aquí Los escoginistas se quedan atrás La leña está aquí Vamos a darle leña La leña está aquí Pon ese equipazo La leña está aquí Pasen buenas Maestro Recoja Santiago Santiago es Santiago Que se sientan Aguiluche Aguiluche La leña está aquí Mira la leña está aquí Aguiluche La leña está aquí Mira que mira La leña está aquí Aguiluche La leña está aquí Alicen que le prendan vela Aguiluche La leña está aquí Porque con las águilas No hay quien paga Aguiluche La leña está aquí Aguiluche La leña está aquí Aguiluche La leña está aquí ¿Quiénes son escogidistas De los que están aquí esta noche? Esta noche nadie es escogidista Porque perdí el verdad? Bien ¿Quiénes son liceístas De la gente que están aquí esta noche? ¿Quiénes son? ¿Y los que son aguiluchos? Atención aguiluchos Si le queda un liceísta al lado Abrácelo Que se lo van a agradecer Aguiluche La leña está aquí 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 La leña está aquí La leña está aquí Aguiluche La leña está aquí La leña está aquí La leña está aquí Aguiluche Pero que mira, mira, mira Y que la leña está aquí Aguiluche La leña está aquí Y oye que oye Que la leña está aquí Aguiluche Pero que mira, mira, mira Leña está aquí Aguiluche La leña está aquí Y oye que oye Leña está aquí Aguiluche La leña está aquí Aguiluche Aguiluche Mira que mira y que la leña está aquí Pero que miran los cachimbo tocando así Aguilucho, la ley que ataca Mira el santo con él tocando así Aguilucho, la ley que ataca ¡Aguilucho! Al conteo de tres, la bulla que dice A la una, a las dos y a las tres Que si tienes miedo Pasen buenas ¡Vamos! ¡Vamos noche! ¡Aguilucho! ¡Vamos! 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 ¡Aguilucho! ¿Dónde están las palmas, Sibael? ¡Vamos! ¡Hey! La noche se vuelve fría y sin sabor Sin tu corazón, de mi corazón ¡Aguilucho! ¡Que nos muera! ¡Hey! La noche se vuelve fría y sin sabor La noche se vuelve fría y sin sabor Sin tu corazón, de mi corazón La noche es triste y no tiene final Pero así te vas y si tú no estás Hay aquí Llenando cada pedazo de mí Haciendo que mi noche sea un abril Dejando en nuestros besos Sin verdad Una noche es mágica La noche se vuelve fría y sin sabor Nunca te vayas No lo prometiste No lo prometiste De ir a que muero Son grito y triste Mujer te busco Por los rincones Contigo quiero Pasar la noche Pasar la noche ¡En la nueva noche! La noche se vuelve fría y sin sabor Sin tu corazón, de mi corazón La noche es triste y no tiene final Pero así te vas y si tú no estás Aquí Llenando cada pedazo de mí Haciendo que mi noche sea un abril Dejando en nuestros besos Sin verdad Una noche es mágica No lo prometiste De ir a que muero Son grito y triste Mujer te busco Por los rincones Contigo quiero Pasar la noche Nunca te vayas No lo prometiste De ir a que muero Son grito y triste Mujer te busco Por los rincones Contigo quiero Pasar la noche Llame mujer que quiero dormir contigo Y amanecer contigo Llame mujer que quiero dormir contigo Y amanecer contigo Y amanecer contigo Oh yeah! Mujer te beso Y amanecer contigo Y amanecer contigo Y amanecer contigo Y amanecer contigo Te quiero dormir contigo, te quiero dormir contigo Muchas gracias ¿Quiénes se vuelven locos con su mujer aquí esta noche? ¿Quiénes se vuelven locos? Yo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo sé que tú te vuelves loca conmigo Aunque yo no he comido nada vivo Aunque no seas un cantador de vino Solo sé que tú te vuelves loca conmigo Dedicado para mi hermano Joseph Tavares Su primera dama Su primera dama Ay, yo no sé comer en la mesa con todas sus exigencias No sé qué se siente en el confort de una jifeta Yo no sé la marca de tu jean y tu cartera Y de pintar labios que usas cuando me besas No sé si el cabillaje es blanco colorado Yo nunca le he visto, mucho menos lo he probado No conozco a un par de bonos, yo no he pasado No sé cuándo el vino en salida, me está pesado Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Aunque yo no he comido nada vivo Que no seas un cantador de vino Solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo No como con gobiernos o no como con cuchara Soy dominicano y no conozco tu tacara Pero yo aprendí a saber cómo se ama Ay, 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 ay ¡Gracias! ¡Gracias!